Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club